Y hay cinco personas que están detenidas en esta causa, cuatro que serían los asaltantes y uno que era el empleado de Martín Salzman, acusado de ser el datero, quien brinda justamente la información de que Martín Salzman en los últimos días había comprado dólares porque tenía previsto hacer un viaje a Brasil de vacaciones con su hija, con su novia y con sus padres. De hecho, sus padres al momento del crimen lo estaban esperando en la frontera, ya era inminente el viaje. Y bueno, aparentemente el empleado da este dato porque él tenía una deuda de drogas en vez de saldar la deuda y dice yo les doy el dato para que cometan este robo, robo que terminó de la peor manera. Vamos a recapitular cómo fue el paso a paso de este asalto que ustedes como verán se da 16 de febrero, 15 y 6 de la tarde. Esto es la puerta del local. Aquí está Ariel Cuarniolo, el empleado, el colo, como le decían, fumando un cigarrillo en la vereda y va a llegar a esa hora esta camioneta. Una Chevrolet S10 que según la patente había sido robada el día anterior en Maipú. De hecho, uno de los detenidos que es quien confiesa haber participado de este asalto también confiesa haber justamente robado esta camioneta para cometer. Vemos en la próxima imagen que se van a empezar a bajar los integrantes de esta banda. A ver, la camioneta está ocupada por cuatro. Primero se bajan tres. Lo estamos viendo en imágenes, según la fiscalía son sujeto uno, Jorge Zurdo Romero. Sujeto número tres, el que camina en el medio, Martín Falcón, conocido como Tincho. Y el sujeto número dos, Sebastián Polo Palacios. Todas. Las cámaras no funcionaban. Las cámaras del local del lubriciento Penta no funcionaban. El día anterior, día en que el empleado estaba de Franco, justamente Martín Salzman la había hecho arreglar. Era vos. Por esto, la fiscalía sostiene que el colo, el empleado les dio el dato a la banda, vengan, que las cámaras no funcionan, sin saber que ya estaban. Y por esto vamos a ver el burdo accionar de los delincuentes, que si bien tienen guantes, para no dejar huellas, tienen la cara descubierta todo el tiempo. Aquí, quien sería Zurdo Romero, la borda, le pide su teléfono celular, la billetera, el poco dinero que había en efectivo en la caja. Ahora, vamos a empezar a ver el rostro de los asaltantes de quien sería Sebastián Polo Palacios. Pasó algo curioso en la audiencia de prisión preventiva. La defensa lo niega. Dice, la verdad es que no es clara la imagen de que sea él. En otra imagen se va a ver un poco más claro el rostro. Bueno, es una estrategia defensiva. Veremos si funciona o no, pero ustedes ven totalmente a cara descubierta esta banda. Seguimos avanzando porque vamos a ver cómo. Por este pasillo ya los integrantes de la banda van directamente al fondo del Lubricentro, donde hay un patio interno y esta es la parte que colinda con la casa familiar. En la casa familiar se estaba bañando Martín Selsmann, mientras su hija y su empleado atendían el local. Otra vez el rostro de Sebastián Palacios caminando por el pasillo del Lubricentro. Vemos en la otra imagen cómo continúa avanzando esta banda, en este caso Zurdo Romero, también pasando por el fondo de la propiedad, portando ya un arma de fuego. Estaban todos armados, según la fiscalía. Probablemente él haya sido quien efectuó el disparo que termina con la vida de Martín Selsmann. Este sujeto, que no lo vimos al principio, él se baja después de la camioneta. Es Brian Garro, es uno de los primeros detenidos. Está complicadísimo porque su rostro... Muy evidente. Muy evidente, exactamente. Y es el que confiesa. ¿Qué dice en su declaración? Yo participé del robo de la camioneta el día anterior, yo fui a cometer el asalto, había hablado con y da los nombres de todos los integrantes de la banda, los mandó al frente a todos. Dice, lo que yo no sabía es que iban a cometer el crimen. Dice, de hecho, yo no estuve en el momento del asesinato. Y cuando me fui pregunté por qué se había escuchado un disparo y me dijeron que se había escuchado un disparo y me dijeron que se había escuchado a la víctima. Algo que la fiscalía no le cree, que entiende que él sabía bien que habían asesinado a Martín Selsmann, pero bueno, por ahí es el que está más complicado en la causa porque su rostro se ve claramente y ya confesó haber estado en el lugar del hecho. Seguimos avanzando con las imágenes de las cámaras de seguridad, ya son las últimas. Además, esto es muy interesante porque se ve a Brian Garro, a quien veíamos recién, caminar por el fondo, llevando al empleado, a Ariel Cuarniolo. Pero fíjate, todo esto es un video, estas son las capturas, no nada más. Pero fíjate que nunca lo está apuntando con el arma. No, nada, nada, claro. Pero en realidad se ve más claro que Ariel Cuarniolo hace un movimiento con las manos como, según entiende la fiscalía, sacándose con lo que lo habían mañatado. Entendiendo que evidentemente no estaba reducido y era todo una apuesta en escena.